El mundo busqué de vidas y mentiras Donde no importa el valor ni lo que pueda ganar Nada será suficiente Y llegaste tú y cambiaste mi vida Y cada deseo tú vas a llenar en mi corazón Oh, no hay nada, nada mejor No hay nada, nada mejor No hay nada, nada mejor que mi Dios Oh, no hay nada, nada mejor